De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana Dios De mañana De mañana Muy buenos días Gracias a Dios Por estas primeras horas De hoy lunes 4 de febrero Del 2019 Gracias en nombre De todo el equipo De mañana A cada uno de ustedes Por permitirnos compartir El contenido De hoy Gracias a Telenor Canal 10 Que nos une Con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia De las heroínas Hasta Samaná La provincia De las playas blancas La ballena jorobada Y el mármol También al canal 14 Que nos abraza Con la novia Del atlántico La ciudad De los cruceros Puerto plata Al 41 Con la olímpica Ciudad De la vega Al 42 Con Sánchez Ramírez La provincia De los metales preciosos También Gracias a Televiaducto Canal 17 Que nos une A la provincia De los presidentes Espaillat Moca Al canal 46 Gracias mil Que nos abraza Con todo Santiago Y la línea Noroeste Santiago La ciudad De los 30 Caballeros Y para gran parte De Estados Unidos En diferido A las 11 De la mañana A través de Canaan En el canal 1014 Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande Desde aquí Desde mañana A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido Con su trabajo honesto En otras latitudes Del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mis compañeros Francis Rodríguez Y Raquel Ortega Estaremos llevándole Todas las incidencias En materia de noticias Comentarios Entrevistas Análisis De todo el acontecer Local Nacional E internacional En este mundo Globalizado De inmediato Compartir con ustedes El informe del tiempo De la Oficina Nacional De Meteorología Onamed Que nos dice Que para el día de hoy Las condiciones De el tiempo Estarán regidas Por una nubosidad Dispersa Y escasas lluvias En gran parte Del país Permanecen Las condiciones De un buen tiempo Sobre nuestra área De pronóstico Causada por una atmósfera Muy limitada En humedad Por esta razón Se mantiene soleado La mayoría De nuestro territorio No obstante Pueden ocurrir Algunos chubascos Por efectos Orográficos Locales En la zona Nordeste Sureste Y algunos Sistemas Montañosos Temperaturas Estarán Ligeramente Calurosas Durante el día Debido al viento Del este Sureste Siendo agradable A frescas En zonas De montañas Principalmente En la noche Y la madrugada Debido a la época Del año Pocas lluvias Mucha radiación Mucho sol En gran parte De nuestro país Y temperaturas Agradables En la noche Y la madrugada Disfrute Del día de hoy Lunes 4 De febrero Inicio De esta Semana Laboral Acto Para todas Actividades Al aire Libre Y las condiciones Marítimas También Estables Estas son las Condiciones Del tiempo Que nos van a regir Por el día De hoy De acuerdo A la Oficina Nacional De Metrología Onamete Por otra parte Producción Nos tiene Preparado El tema La escasez De combustible Que está provocando Cierre De algunas Estaciones Aquí Aquí en San Francisco De San Francisco De Macorís Escasez De combustible Por cierre De algunas Estaciones Aquí en San Francisco De Macorís Ustedes conocen Muy bien Lo que es hacer Fila Para adquirir Combustible Lo más viejito Lo conocemos Y también Saben Que la refinería De petróleo Refidonza Es Prácticamente De PDVSA Es de Venezuela En su mayoría Aunque el gobierno Tiene parte También Y Esto Ha traído Como consecuencia Que también Las repercusiones De allá Puedan darse Aquí Es la encargada De distribuir El combustible A nivel Nacional Hay también Alta demanda Hay también Más vehículos En las calles Hay también Trasiego De combustible Hacia nuestro Vecino País De Haití Entonces Todas Estas Coyunturas Y conjeturas Se están Mezclando Para que En algunas Estaciones Del interior Del país Y también En Santo Domingo Sufran De escasez Sufran De tener Que cerrar Entonces A veces Se hacen Larga fila En determinado Espacio Geográfico Entonces Con estas Nuevas Limitaciones O restricciones Que se le puso A PDVSA La petrolera Venezolana Encargada De Todo lo que Se llame Producción De petróleo En Venezuela Y distribución Para que Ustedes Tengan Una idea Primero Antes Venezuela Producía Cuatro Puntos y pico Millones De barriles Diario Ahora Está produciendo 1.21 1.5 Eso es lo que Está produciendo Barriles Diario Dicho Por la OPEP ¿Qué sucede? Es un petróleo Pesado Y Para poder Refinarlo Para poder Ponerlo Adecuado Para la exigencia Del mercado Internacional Tienen que Comprar Entonces Petróleo Maliviano Y otros Aditivos Químicos A Estados Unidos ¿Qué resulta? PDVSA Le vende A Estados Unidos El 40% De su producción Vamos a decir 12.000 Millones De dólares 14.000 Millones De dólares En productos Petroleros Pero tiene Que comprarle A Estados Unidos Cerca de 6.000 7.000 Millones Para Refinar Su petróleo Al estar Las restricciones Económicas Aquí Entonces Llegan Menos Combustibles Refinados Para que La refinería Los redistribuya A todo el Territorio Nacional Y Se ha Descubierto A ojo De todos Que hay Un trasiego De combustible Hacia Haití Los mismos Distribuidores De combustible A veces Lo han dicho Pero han tratado De minimizarlo Por ejemplo Usted Tiene Un país Como Usted Tiene Una Provincia Como Pedernales La Ciudad De Pedernales Que es Una ciudad Pequeña Que tiene Dos o Tres Estaciones De combustible Se sabe Lo que Llega A esas Estaciones De combustible Eso Se sabe Muy Fácilmente Se determina Fácilmente Por el Parque Vehicular Que tiene Pedernales La DGGI Tiene El parque Vehicular De cada Provincia En el Parque De Pedernales Vehicular De Pedernales Hay Por ejemplo 7000 Vehículos Esos 7000 Vehículos Tienen Un consumo X Y eso Es lo Que llega A las Estaciones De Combustibles Sin embargo Ahora Está Llegando Combustible Por encima De la Demanda De Pedernales Aunque Vaya Destinado A Pedernales O aunque Vaya Destinado A Jumaní O aunque Vaya Destinado A Dajabón Cruza La Frontera Cruza La Frontera De una Manera U Otra Es parte Más De lo Que es El Tráfico Entonces Al tener Que estar Supliendo También El vecino País De Haití Se Presenta Esto es Parte Del Problema Se Presentan Estos Episodios De Escasí La Otra Parte Del Problema Son Las Restricciones Que se Le Ha Hecho A Venezuela Venezuela Dice Que para El que Quiera Un Busque De Petróleo Refinado Tiene Que pagarlo Por Adelantado Eso Dice Venezuela Por Las Restricciones Que tiene Ahora Porque No Puede Tener Dinero En Bancos Porque Los Bancos Se Lo Congelan En Las Restricciones Que Hay Internacionales Al Régimen De Maduro Todo Esto Ha Complicado Este Panorama Y Nosotros Entonces Que no Supimos Poner La Valva En Remojo A Tiempo Entonces Nos Vienen Estos Problemas Hace Tiempo Que Nuestro País Debió De Iniciarse Un Proceso De Construcción De Una Nueva Refinería Esta Pena Alcanza A Un 40% Para Distribuir Aquí En El País Sin Refinar Nada Viene Prácticamente Todo Refinado Todo Listo Pero Se Usa Por Ese Proceso Y Hay Muchos Buques También Se Dice En Esta Supuesta Mafia Que Vienen Clandestinamente Y Separan Sobre Las Costas Dominicanas Y Son Usados También Para El Trasiego De Combustible Por Ejemplo Un Galón De Combustible Que Sale En Estados Unidos Refinado En 2.89 Dólares 2.56 Dólares Aquí Entonces Ustedes Saben El Precio Final Del Consumidor Que Está Por Encima De Los 200 Pesos Está Por Encima De Los 4 Dólares Entonces Se Hace Codiciable Traer Aquí Diferentes Refinados De Petróleo Desde La Costa Dominicana Yo No Se De Que Manera Entra No Me Pero Entran También Al Mercado Local Es decir Ahí Hace Falta Muchos Controles Y Que Sean Controles Eficientes En Este Mercado De Combustibles Se Ha Hablado Mucho De Todas Estas Especulaciones Que Se Dan Y Que Al Final Perjudica Al Consumidor Pero Yo Diría Que Uno De Los Especuladores Es El Mismo Gobierno Porque El Gobierno Nos Tiene A Nosotros Puesto Un Impuesto Indirecto En El Precio Del Combustible Por Encima De Muchos Países De América Estamos Nosotros Pagando Entonces Uno De Los Combustibles Más Caros Y Estamos Nosotros Pagando Las Consecuencias Que Se Dan En El Mal Uso De Los Recursos Del Estado ¿Por Qué? Porque Un galón Que Deberá Costar 160 Pesos 140 Pesos Está Costando 200 Pesos 230 Pesos Por Tantos Impuestos Y Tantas Cargas Impositivas Que Están Encima Del Consumidor Dominicano Y Este Mercado Del Combustible Muy Codiciado Por Muchas Personas Anadegas Que La Asociación Que Rige La La Cadena De Distribuidores De Combustibles Ustedes Han Visto Cómo Se Han Multiplicado Las Bombas En Nuestro País Cómo Se Han Multiplicado Las Estaciones De Combustibles En Este País Y Si Decimos De Lo De Más Combustibles Como Es El Gas Licuado De Petróleo Ahí Es Que El Asunto Es Grande Ahí Es Que Hay Mafias Grandes De Acuerdo A Todo Lo Que Se Especula Y Se Dice Y Los Dichos Populares Inclusive El Empresario Del Transporte Hubiere Lo Ha Mencionado Muchísimas Veces Con Prueba Pero Al Gobierno No Le Interesa Tocar Esa Tecla Y Otra Cosa Importante Es Que Grandes Compañías Como La Barrigol Por Ejemplo Se Le Tiene Que Dar El Gasoil Que Ellos Usan Ahí En La Mina Además De Darle El Oro Además De Entregarle Nuestro Patrimonio Nacional Nuestra Riqueza Nacional También El Gasoil Que Ellos Consumen Eso Está Dentro De Su Acuerdo También Los Tienen Lo Tenía Aquí Odebré En Todas Las Construcciones Que Hacía Ese Gasoil Estaba Ahí Tranquilito Como Si Nosotros Fuésemos Productores De Petróleo También Se Dice Que Hay Otras Empresas Nacionales Internacionales Que Están Aquí Operando En República Dominicana Como Es El Caso De La Central Romana El combustible Está Ahí Exento De Impuesto A Ellos No Le Cobran Absolutamente Nada Y Le Pagan Y Le Pasan Toda Esa Cuota De Combustible Que Que Ellos Usan Entonces Esto Carga Única Y Exclusivamente Al Consumidor Del Pueblo Dominicano Todo Eso Que Hacemos Si Se Recogen Todas Esas Cosas Que Son Miles De Millones De Galones Al Año Estos Episodios De Escasés No Deberan Darse Porque Cada Uno De Nosotros Conoce El Consumo Que Que Tiene En Cada Pueblo Por Que Enviar A Pedernales 15 Tanqueros Si Con Un Tanquero Da Por Que Enviar A Jimaní 30 Tanqueros Si Con Un Tanquero Da Provincias Pequeñísimas Con Poco Parque Vehicular Y Lo Otro Y Lo Otro La Exageración Que Hay También En Tantas Empresas Vinculadas En Este Mundo De La Distribución De Y En La Mayoría De Los Casos Concentrada En Pocas Manos Que Parece Una Contradición Pero Han Ido Comprando Todo Y Se Ha Estado Concentrando En Pocas Manos Y Hoy Vemos Entonces Estos Episodios De De Crisis En La Distribución Del Combustible Aquí En San Francisco De Macorí Por Ejemplo Ya Empezamos Así Que Producción Tiene Lista Algunas Declaraciones De Ciudadanos Cuestionados Ante Esta Escasez Vamos A Escuchar Las Declaraciones Las Imagínense Si la Gasolina Se Cone Escaza Para Caminar Es que Escaz Que No Que No Hay Gasolina Ya Tú Sabes Cómo Que Estamos En La Situación Cómo Que Esta Situación Venezuela Usted Sabe Cómo Que Está Esto República Dominicana Prendiendo Como Portó La Candela ¿Qué Tiene Tiene Un Tiene Tiene Su Calón Tengo Tres Hora Ya Que Vine Y No He Podido Echar 200 Pes Vea Cómo Que Estamos Parece Que Que Escaz Desde Ayer Yo Quería Echar En No Había No Sé Qué Lo Pasa Como Como La Repa Que No Tienen Los Ricos Poderosos No Tengo El Gobierno Y Los Pobres Abajo El Chuecao Así Como La Repa Candela Pobre Arriba Veo El Gasolina Ya Este País Tiene Que Un Jumbo Ya A La Calle Entero Para Calle No Se Aguanta Maya Antes De Entrar En Más Declaraciones En Más Comentarios Sobre Este Asunto De La Escaz De Combustible Vamos A Presentarle A Nuestro Compañero Francis Rodríguez Muy Buenos Días Amables Televidentes Agradecido De Dios Por La Luz De Este Día Y Por Ustedes Que Nos Permiten Entrar A Sus Hogares Cada Mañana De 7 A 9 Francis Rodríguez Tú Decías Francis La Semana Pasada Que Algunas Estaciones De Combustible Que Tenían Una 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 Cantidad X De Combustible Una Asignación Una Asignación Y Le Entregaban La Mitad O Le Entregaban Menos Hasta Un 30% Nada Más Hasta Un 30% Es decir Que Un 70% No Se Le Entregaba Al Parecer Esta Situación Es Muy Particular Muy Interna Nuestra Primero Porque Nosotros No Necesitamos El Petróleo Actualmente Porque Tenemos Mercados De Combustible Refinado Y De Hecho Aquí No Se Está Refinando Nada Ya Lo Hemos Dicho Lo Hemos Criticado Y Que Teniendo Una Refinería Tiene Un Consejo Que Gana Muchísimo Dinero Todos Los Miembros Y Es El Ente Regulador Eso Si Pero Tenemos Paralelo Una Estación De La Gente De Coastar Y El Grupo Martí Y Ese Grupo Que Está En San Pedro De Macorís Que Compite Con El Estado Entonces Cuando Tú Dás Esos Detalles De Que El Envío A Una Demanda Porque Hay que Saber Lo Que Es el Sur Del País Que No Creo Que Una Demanda De Combustible Hacia Esa Zona Conlleve Tantos Tanqueros Hacia Allá Y Se Limite El Centro Del País Es Es Tras Ciego Entonces Se Está Creando Una Situación De Oportunidad Y Comercio Y Negocio Por Lo Que Necesitan Vender En Haití Pero No Creo Tampoco Que Sea Todo El Problema De La Escasez De Acá Porque Cuando Vemos Que Tienen Una Cantidad De Estaciones La Cual Deben Ser Abastecida Con Compras Incluso Al Contado Y Prefieran Crear Situaciones De Escasez Donde No Lo Hay Es Lo Que Tengo Entendido Ahora Bien Ojo Con Esto Lo Voy A Decir Ahora No Dudemos Que No Estén Planificando Una Compra Y Salida De PDVSA Para Que Veamos En El Futuro Vivir Del Comercio Del Combustible A Funcionarios Miembros Del Consejo Y Empresarios Engrampados En el Poder Es Muy Probable Ya La Dejo Ahí Para Que Lo Sepan Que Eso Es Lo Que Se Está Tratando Se Está Utilizando La Crisis De Venezuela Que Nosotros No Estamos Recibiendo Petróleo De Venezuela Per Se Es Refinado Y Venezuela Es Miembro Y Propietario Del 49% De Esta Refinería Estatal Lo Que Quieren Es Distribuirse El 49% De Venezuela En En Provecho De La Crisis Y Creando En Una Crisis Local Donde No La Hay Pero Es Para Quedarse Con Las Acciones Funcionarios Empleados Y Miembros De Ese Consejo De Repidonza En República Dominicana Y Tú Sabes Lo Que Vamos Tú Sabes Lo Que Da Cuerda Que Uno Coja Estos Trotes De Escasí De Ausencia Del Combustible Y Después En El Futuro Veamos Que De Donde Ellos Están Viviendo Es De La Crisis Que Ellos Mismos Crearon Y Se Quedaron Con Las Acciones De Venezuela Otra Expropiación Del Estado Dominicano Pero De Un Grupo De Tigre Así Es Un Grupo De Tigre Entonces Aquí En El Mercado De Combustible Que Es Un Mercado Muy Codiciable Se Ha Dado De Todo Y No Es Nuevo Esta Intención De Apropiarse De Este Bien Del Estado Que En Otra Ocasión Fue Vendido Totalmente Y En El Gobierno Hipólito Fue Comprado Nuevamente Y Después Otra Vez En El De Leonel Fue Vendido Otra Vez Entonces A Venezuela El 51% De La Acción Parece Que La Quieren Toda Vamos A Estar Dándole Seguimiento A Esta Información Si Fuera El Estado Que Lo Adquiere Como Negocio Pero Un Grupo De Funcionarios Que Le Ha Tocado Gobernar En Este Período Crear Las Bases Para Acometer Un Hecho Como Ese El Pueblo Debe Debe De Negárselo Bueno Porque Eso Es Un Abuso Esto Es De Mañana Si Iniciamos Con Esta Crisis De Combustible Que Se Está Dando Aquí En San Francisco Macoriz Manténgase Ahí Pero Antes Fulvio Decirle Que LR Comercial Ahorra También En Tu Negocio Visita Cualquiera De Las Tiendas De LR Comercial Y Llévate Todos Los Equipos Que Necesitas Como Este Sillón Para Barbero Reclinable Ajustable A la Altura Y Giratorio Además Con Garantía Incluida Con Tan Solo 4 Mil Pesos De Inicial Porque Solo En LR Comercial Se Ahorra De Verdad A Verdad Aprovecha Esta Y Más Oferta Disponible Que Se Continúa Después Del 31 De Enero En Todas Las Tiendas De LR Comercial Donde Todos Califican Saludar A Nuestro Amable Televidente Y Amigo Wilson Marcelino El Club De Leones San Francisco Central Tiene Para El Domingo 17 Una Segunda Versión Paseo Familiar En Prevención De La Diabetes 2019 Esta Bicicletada Tendrá Como Punto De Salida Llegada Al Parque Duarte Frente A La Asociación Duarte A Partir De Las 9 30 Segunda Bicicleta Familiar No Importa El Tipo Ni El Tamaño De Su Bici Ven Lo Que Sea En Lo Más En De Mañana Gracias por Permanecer Con Nosotros En De Mañana En El Día De Ayer Quiero Saludar Públicamente A Todos Mis Colegas Abogados Y El Orden Judicial Y Los Servidores Que En El Día De Ayer 3 De Febrero Se Celebró El Día Nacional Del Abogado En República Dominicana Y Que Se Celebró En La Sección Duarte Felicitar A La Organización Y Todo El Evento Que Fue Una Fiesta Espectacular Anoche En El Club Mayorista A Casa Llena Con La Orquesta Mundialmente Conocida Los Hermanos Rosario Ah Es Tremendo Eso Fue Todo Un Espectáculo La Verdad Es Que Estuvimos Compartiendo Con Grandes Amigos Colegas Y Amigos Y Abogados En Ejercicio Y Así Se Reconocieron Personalidad Entre Ellos Abraham Abucarma Que Fue Y A quien Saludé Y Felicité Y Lo Sigo Felicitando Y Bueno Un Abogado De Ayer De Hoy Y De Siempre Dice Me Olimpia Delgado La madre De Nuestra Querida Amiga Olimpia Y Aniceto Rodríguez El Médico Y con ello A Teresita Español Quien Es la Actual Juez Civil De La Primera Circunstricción De San Francisco Nuestro Saludo Y con Ellos A todos Los Demás Que Fueron Reconocidos Pero La verdad Que fue Una Actividad Interesante Y Reconocer También Y Agradecer Y Darles Los Saludos A Todos Los Amigos Que Siempre Nos Ven Amigas Y Siempre Dicen Estamos Con Ustedes En De Mañana Un Saludo Grande A Todos A Todos Los Queremos Mucho Y Ustedes Son La Causa Por Nosotros Estar Aquí En El Fin De Semana Precisamente Nos Encontramos Con Personas Y Una Señora Creo Que Mil Pero Me Dijo En Un Me Tú Me Saluda Que Yo voy a Regresar A Nueva York Íbamos Saliendo De La Iglesia En La Misa De Acción En Cuerpo Es decir Que Se Hiciera La Misa Del Viernes Que Habían Varias Familias Aprovechamos Para Darle El Pésame A José Luis Mansur A La Familia Mansur Al Mismo Wellington Genao Que Perdió Un Hermano Que Murió También Y También A Nuestro Amigo El Hermano Del Gobernador La Señora Ahí Se Me Pasó Pero Lo Voy A Dar El Nombre De La Esposa De De Bullo Quien Es Agrimensor Y Le Estuvimos Dando El Pésame Entonces Una Señora Que Estaba Esperando Que Salieramos De La Misa Para Hacer Un Especie De Ensayo Por Una Boda Que Era Pero Mira ese Francis Rodríguez Ese Del Programa Yo Lo Veo En Nueva York Y El Morenito Fulvio Y Raquel Es decir Que De Mañana Está Calando Y Está Llegando A Todos Los Hogares Dominicanos En Estados Unidos Porque Cada Día Cada Día Que Nos Encontramos Con Alguien Nos Reportan Su Sintonía Igual Anoche En El Club Mayorista Muchos Abogados Familiares De Abogados Nos Ven Sí Francis Unirnos Al dolor De La Familia Moya En Pimentel El Jueves Falleció Flavio Moya Un Gran Hombre De La Comunidad De Pimentel Que Estuvimos Trabajando Mucho En Los Quehaceres Políticos Muchos Años Paz A sus Restos Y Conformidad A su Familia Nos Unimos A su Dolor Por La Muerte De Flavio Moya En Pimentel Francis Este Asunto Que Nosotros Estamos Tratando Parece Que Se Viene Dando En Muchos Estamentos Del Estado Para Mismo Funcionario Quedarse Con Patrimonio Del Estado Por Eso Y Se Da Se Da Y Se Ha Dado Lo Que Vislumbra Que No Hay Una Regularización En El Estado Por Ejemplo La Cámara De Cuenta En El 2018 No Hizo Una Sola auditoría Para Que Usted Tenga Una Idea Que Todo El Dinero Que El Pueblo Dominicano Dio Para Esa Cámara De Cuenta Lo Dio Para Que Ellos Bebieran Vino Y Estuvieran Muy Bien Muy Bien Bueno Ya se Escucha La Música La Música De Las Noticias Con Vladimir Paula Buenos Días Vladimir Hola Que Tal Buenos Días Hermanos Buenos Días Mi Hermano Hola Fulvio Que Tal Aquí Estoy Desesperado Esperando Tus Noticias Vladi Tranquilo Fulvio Ya Vamos Y Francis Presente Hermano Adiós Gracias Adiós Gracias Francis Bendiciones A ustedes A todos Nuestros Amigos Televidente Porque Nos Reencontramos De Nuevo En Una Semana Más Esperamos Sea De Muchas Cosas Positivas En El Número Uno De Mañana Vamos Inmediatamente A los Que Todos Quieren Saber A las Noticias Y En El Ámbito Internacional Inmediatamente Venezuela Sigue Siendo Tema A Nivel Internacional Noticias Miren Esto Venezolanos Marchan Divididos Entre Oposición Y Gobierno Miles De Venezolanos Salieron A las Calles De Caracas Para Apoyar El Al Oficialismo O A la Oposición El Presidente Nicolás Maduro Se Pronunció Ahí Está Miren Esto Se Pronunció A favor De Elecciones Que Renueven Este Año El Parlamento De Mayoría Opositora Que Lidera El Autoproclamado Mandatario Interino Juan Guaidó Que Busca Sacar A Maduro Del Poder Ahí Vemos Imágenes Escuchemos Estoy Aquí Por La Libertad Por La Democracia Por La Paz Del País Y Porque Nos Devuelvan El País Que Nos Robaron Durante 20 Años Todos Venezolanos Tienen Que Defender La Patria No Más Aceptar En Ningún Momento Que Ningún Extranjero Venga A Sabotearnos Aquí Y Menos A Invadir ¿Quieren Elecciones? ¿Quieren Adelando Elecciones? Vamos A Elecciones Parlamentarias Pues Los Próximos Díos También Estaremos Anunciando Las Próximas Acciones Porque Si Siguen Bloqueando El Centro De Poder También Estamos Dispuestos Ahí También Estamos Tese Un Donde Que Queremos Libertad Bueno Señores Ahí Está Miren Esto Así Estuvo Venezuela Este Fin De Semana Venezolanos Marchando Divididos Entre La Oposición Y El Gobierno Miren General De la Fuerza Aérea De Venezuela Desconoce A Maduro Y Reconoce A Guaidó Así Que El General Francisco Esteban Rodríguez De La Fuerza Aérea Venezolana Escuchemos Me dirijo ante ustedes Para informarle Que Desconozco La Autoridad Irrita Y Dictatorial De Nicolás Maduro Y Reconozco Al Diputado Juan Guaidó Como Presidente Encargado De La República Bolivariana De Venezuela Seguir Ordenando A La Fuerza Armada Que Continúe Reprimiendo A Nuestro Pueblo Es Continuar Con Más Muertes De Hambre De Enfermedades Y Dios No Quiera De Combates Entre Nosotros Mismos Este Pueblo Ya Sufrido Demasiado Los Compañeros Demócratas De Grupo Cuatro Me Informan Que El Dictador Tiene Todos Los Días Dos Aviones Listos Que Se Vaya Invito A Todo El Pueblo De Venezuela Para Que Salga Pacíficamente A La Calle Y Defienda A Nuestro Presidente Juan Guaidó A Mis Compañeros De Armas Les Pido Que No Le Den La Espalda Al Pueblo Venezuela No Repriman Más Y Está El General Francisco Esteban Rodríguez Desconociendo A Nicolás Maduro Y Reconociendo A Guaidó Miren Elecciones En El Salvador Nayib Bukele Será Nuevo Presidente El Popular Candidato A La Presidencia Nayib Bukele Se Proclamó Presidente Electo En El Salvador Este Pasado Domingo El Tribunal Supremo Electoral Anunció Que El Es Alcalde Encabeza Los Resultados Preliminares Luego Afirmó Que La Ventaja Que Tiene Es Irreversible Escuchemos Nayib Bukele Presidente Electo En El Salvador Adelante Y Hoy Es Digno De Aplaudir Lo Que Está Viendo El Mundo Y Es Que La Dictadura De Venezuela Le Quedan Pocas Horas Porque Hay Un Nuevo Régimen Institucional Que Se Está Creando Gracias Al Trabajo Que Ha Jugado Colombia Y Otros Países Yo Espero Que En Los Próximos Días El Cerco Diplomático Continúe Y Que Lo Que Hoy Han Planteado Como Un Acompañamiento Sea Para Que Se Den Unas Elecciones Libres Independientes Y Se Acabe La Usurpación Y Venezuela Vuelva Al Curso Institucional Ese Es El Presidente De Colombia Iván Duque Duque Señores Dice Que Le Quedan Muy Pocas Horas De Dictadura En Venezuela A Nicolás Maduro Así Que Esa Era La Declaraciones Del Presidente De Colombia Ahora Si Vamos A Ver Entonces Repito Las Elecciones En El Salvador De Como Resultado Anayid Bukele Será El Nuevo Presidente En Ese País Ahí Vemos Las Imágenes Así Que Vamos A Escuchar Sus Declaraciones Adelante Podemos Anunciar Con Plena Certeza Que Hemos Ganado La Presidencia Bueno Un Presidente Con Otro Estilo Otro Flow Como Se Dice Mírenlo Ahí Un Gran Parecido Juan Luis Que Este Hombre Nuevo Presidente Del Salvador Mírenlo Ahí Miren Señores Coordinadora Nacional Por los Derechos Del Pueblo Plantea Paro Nacional La Coordinadora Nacional De Los Derechos Del Pueblo Y Rebaja De Los Combustibles Realizó Ayer Una Asamblea Nacional Popular En La Que Pautaron Un Paro Nacional Y Una serie De Actividades Que Se Realizarán En Forma De Protesta Para Darle Continuidad A Las Exigencias Sociales Veamos Para Locales Sectoriales Y Regionales Que Concluyen Que Tenga Como Horizonte Un Paro Nacional Todos Los Métodos De Lucha Están Contemplados Nosotros No Descartamos Ningún Método De Lucha En Tanto El Gobierno Entienda Que El Pueblo Dominicano Tiene Derecho A La Vida Y Cada Semana Nos Están Ahogados Aquí Hay Una Situación Que Todo El Mundo La Conoce El Gobierno Los Hacer Sordo Mientras Tuvimos En La Calle Con Los Hacer El Lazo El Combustible Bajó Salimos De La Calle Y Decidieron Ellos Burlarse De Nosotros Volver A Subir Los Combustibles Nosotros Entendemos Que Compuestamente Robando En San Francisco De Macorís Vemos Las Imágenes Que Quedaron Captadas Así Que Datos Preliminares Señalan Que El Hombre Habría Sustraído Varios Artículos Del Referido Establecimiento Mientras Se Percataban De La Nación En El Departamento Administrativo Ahí Está Inmediatamente Señores Miren Esto ¿Eh? Wow Comenzaron Entonces A Golpearlo A darle Golpe Intentó Irse Pero Quedó Captado Por La Cámara De Vigilancia Al Principio Cuando Él Supuestamente Sustraía Las Mercancías Y Luego Mírenlo Ahí Al Parecer Es Un Extranjero Un Chino Que Le Está Golpeando Mírenlo Ahí Luego Que Comprobaron Entonces Que Este Hombre Supuestamente Había Robado Varios Artículos Del Referido Establecimiento Comercial Aquí En San Francisco De Macorís Una Vez Más Las Imágenes Captadas Por Las Cámaras De Vigilancia En El Momento En Que Detienen A Este Hombre Miren En Otro Orden Vamos A Pimentel Donde Por Allá Matan Comerciante A Palos Así Que Un Comerciante Fultimado A Palo En La Comunidad De Buenavista Pimentel Se Trata De Arcadio Caro Checo Alias Secreto Quien Fue Encontrado Amordazado A Boca Bajo Dentro De Una Pileta De Agua Ubicada Próximo Donde Tenía El Pequeño Colmado Así Que Ahí Vemos Imágenes Y Vamos Entonces A Ver Esta Información Escuchemos Imágenes Señores De Lo Que Fue Entonces Ese Lamentable Acontecimiento Ocurrido En Pimentel Y A Propósito De Esto La Policía Nos Informa Que En Pimentel Fue Apresado Uno De Los Supuestos Autores De Cometer Ese Hecho Así Que Según La Policía Que Nos Envíe El Informe En El Día De Hoy Fue Apresado Edwin Morell Mejor Conocido Como La Vaca De 26 Años Residente En Buenavista Y Se Encuentra Prófugo Johnny Norberto Muerte De Alcadio Caro Secreto Él Dice Que Fue Para Atracarlo No Llegaron A Llegarle Nada Le Prumidaron Varios Golpes En La Cabeza Luego Entonces De Que Se Percataron Que Lo Habían Matado Los Objetos Que Utilizaron Lo Lanzaron A Una Laguna Y La Policía Según Ellos Encontraron Tanto Un Foco Que Utilizaron Para Cometer El Hecho Y El Palo Utilizaron También Otro Objeto Un Tubo Y La Policía Informado Que Busca A Johnny Norberto Johnny También Acusado De Participar En Esa Muerte Miren En Otro Orden Hombre Mata A Es Pareja Y Luego Intenta Suicidarse En Samaná Una Mujer Murió Luego De Recibir Varios Machetazos De Su Es Pareja Quien También Hirió A Un Hijo Y Luego Intentó Suicidarse Inhiriendo Una Sustancia Tóxica En La Comunidad De La Palmilla De Samaná El Agresor Es Bartolo Kelly De 50 Años Quien Le Quitó La Vida A Melania De Castro Coplin Alias Bueno De 42 Años Y Quien También Hirió A Su Hijo De 12 Años La Fallecida Cuando Era Trasladada A Un Centro De Salud Público Así Pidiéndole Que Dejara Un Trabajo Y Ella Nunca Quiso No Una Casa De No De No De Lo Dejara Ya Tenía Uno De Día Ya Tenía Un Trabajo De Día Este Hombre Mírenlo Ahí Increíble Este Video Incluso Ha Sido Colgado En Las Redes Sociales Cuando Se Observa Este Hombre Ultimando A Esa Mujer Se Observa Y Quedó Captado Mírenlo Ahí El Momento En Que Se Observa Con Machete En Mano Cuando Él Le Propinaba Los Machetazos A Esa Mujer Increíble Señores Familiares De Joven Asesinado En Salcedo Piden Justicia El Joven Georgelin Evangelista Tejada González De 28 Años Recordamos Que Fue Ultimado A Tiros Mientras Se Encontraba En La Cafetería En Salcedo Veamos Aquí Están Representadas Todos Los Movimientos Sociales Como Clubes Junta De Vecinos Patronato Deportivo Comité Pro Desarrollo De San José De Conuco Nosotros Estamos Reunidos Aquí Porque Ya Tenemos Hace 21 Días Del Caso De Nuestro Georgelin Y Estamos Viendo La Situación Que Vamos A Hacer De Aquí En Adelante Porque Todavía No Tenemos Nada Concreto Nosotros Estamos Exigiendo Justicia Y No Vamos A Descansar Con Eso Los Procedimientos Vamos A Agotar Los Procedimientos Del Protocolo Normal Que Se Lleva En Esta Semana Vamos Para La Fiscalía Una Comisión Total Del Comité Por Desarrollo Y Las Asociaciones Y Clubes De La Comunidad Luego De Eso No Vamos A Informar Lo Que Vamos A Hacer Pero Se Harán Cosas Que Nosotros No Nos Vamos A Quedar De Brazos Cruzados En Nombre De La Familia Y De Todo El Conglomerado De Grupos Sociales De San José De Coluco Ahí Está Miren Realizan caravana De inicio Al carnaval En esta ciudad De San Francisco De Macorís Vemos la caravana Que recorrió Diversos sectores De esta ciudad Donde Se apertura Esta fiesta Popular La fiesta De carnaval Así que Ahí vemos Las imágenes Escuchemos Nosotros Hacíamos la caravana El último domingo De enero Pero Decidimos Cambiarla Ya Para El primer domingo De febrero Y Iniciar El segundo domingo De De febrero Ya Lo que es La salida De la cueva A los más caros Y eso Hoy salimos Desde el estadio De San Javier En una Caravana De varios grupos De carnaval De San Francisco De Macorís Esperando Que el pueblo De San Francisco Nos acoja Como todos los años Lo ha hecho Entonces Quiero también Enviar un mensaje A lo que es los empresarios De San Francisco De Macorís Algunos Si nos apoyan Pero la mayoría No lo hacen Les exhorto A que apoyen El carnaval Pancopocitano Que apoyen La cultura Que apoyen A los jóvenes Que apoyen El deporte Ya que Muchas veces Se limitan Entonces Apoyemos lo bueno Y no critiquemos Solo lo malo De lo que hace La juventud También Habemos jóvenes Que queremos hacer La cosa bien Y no tenemos El apoyo de ustedes Por favor Tómenos en cuenta Bueno Esta Víctor Nuestro amigo Víctor El momento De expresarse Y hacerle un llamado Al comercio Para que apoye El carnaval Franco Macorizano Que se aperturó En el día de ayer Con esa caravana Que recorrió Repito Diversos sectores De esta ciudad Ratifican Prisión preventiva Acusados De muerte De un joven En Pimentel Dos meses más De prisión preventiva A los hermanos Joel Arismendi García Moreno Y Hanley García Antigua Quienes son señalados Como los autores De la muerte De Kelvin José Santos Enrique En Pimentel Hecho ocurrido La madrugada Del lunes 29 de enero Del pasado año En un centro De expendio De bebidas Alcohólicas De ese municipio Veamos En el día de hoy Se estaba conociendo Una revisión oficiosa En contra de Hanley Y Moreno Los asesinos Del joven Kelvin Santos De Castillo Un joven Muy querido En el municipio De Castillo En el día de hoy La magistrada Revisó De manera oficiosa Verificó Las documentaciones Tanto De la parte Del caso De Moreno Y del caso De Hanley Y se determinó Que los presupuestos No eran Suficientes Para ello Variar La medida De coerción Por un lado Me siento más Un poco más tranquila Contenta no Porque nunca voy a estar Contenta Porque ellos pensaban Que hoy ya le iban a poner Una medida económica Para ellos salir Gracias a Dios No se salieron Con la de ellos Que ellos querían Pero Otra cosa es Que yo le hago Un llamado Aquí a San Francisco De Macorís A toda la prensa De San Francisco De Macorís No sé qué está pasando Lo que se rehumoró Fue Que ellos le están pagando A todo lo de la prensa Para que no graben Nada de lo de nosotros Para que nada De lo de nosotros Salga al aire En especial Agenda 56 Señores Tendrán que Tendrán que Tendrán que Ya responder Mostrar Ante ese medio Que ella acaba De acusar De que ellos Han cogido Dinero Bueno Increíble Miren señores Mujer 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 dice La policía La policía Le quitó Una pasola Y se le pierde Celular Que tenía En gaveta De la misma Así que Ahí está La señora Mari Sánchez Asegura Que dentro Del cajón De la pasola Estaba El teléfono celular Y ahora No aparece Además Denuncia Que la pasola Está maltratada Escuchemos Bueno señores Que es esto Así no Entonces Como dice la señora Me lleva la pasola Y le quitan El celular También que estaba Dentro Según ella Eso está mal Si es así Miren Vamos a ver señores Porque celebran El día De los abogados O del abogado La Francia adelantaba Lo que fue el fiestón Anoche Con los hermanos Rosario Pero previo a esto Se llevó a cabo Una eucaristía La filial Duarte Del colegio de abogados Celebrando su día Esta eucaristía Llevada a cabo En la catedral Santa Ana Oficializada Por monseñor Fausto Ramón Mequía Vallejo Asimismo Depositaron Una ofrenda floral En el busto Del padre De la patria Juan Pablo Duarte En el parque Que lleva su nombre Veamos Se siente De fiesta Y en alegría Al cumplirse Hoy El día Del abogado No quiere Dejar pasar Este día Sin honrar La memoria De nuestro patricio Juan Pablo Duarte Para de una vez Y para siempre Continuar Su labor Y dejar Constancia En cada uno De los abogados De que hay que vivir Como decía el evangelio En el día de hoy Con amor Los abogados Del país Estamos de júbilo Porque se celebra El día nacional Del abogado Y aprovechamos Para felicitar A todos y cada uno De los abogados Los abogados Privados Los abogados Que ostentan Una función Pública Y privada Es decir Los defensores Fiscales Y jueces Quienes también Son abogados Señores Ahí está En otro orden Miren Motociclistas Realizan una concentración Aquí en San Francisco De Macorís En apoyo Al conductor Atropellado En San Pedro Así que Compañeros De Daniel Valdés Motociclista Que fue atropellado El pasado mes De enero Por una unidad De la fuerza De Tarea Ciudad Tranquila Recuerden esto Si Utrán Cuando se desplazaba Por la autovía Del Coral Recorren todo el país Exigiendo respeto Esta vez Estuvieron en San Francisco De Macorís Ahí vemos las imágenes Veamos Yo vengo a esta Ferro de Macorís Motivando A lo que El mundo Motorizaba Debido a un problema Que nos pasó Con un compañero En la Autopista Coral De Huevo Que un guardia Le tiró la camioneta Encima Entonces estamos reclamando Porque le dieron 30 días presos Pero Creemos Que lo van a asortar Y lo van a asortar De un sitio a otro Estamos teniendo Que haga justicia Y Estos manches Caravanas pacíficas Es para esto De no ceder Entonces Esta misma protesta La vamos a estar haciendo Fuente de Palacio Nacional Porque estoy en creer Que Danilo Medina No sabe No sabe Lo que está pasando Parece que Le quieren hacer daño Al gobierno Ahí está Recuerden ustedes Que presentamos Esas imágenes Aquí En el momento En que fue embestido El motociclista ¿Verdad? Por el vehículo Aquel De Ciutrán Y miren Estos jóvenes Estos motorizados Han estado recorriendo Todo el país Anuncian Corredor de la ONSA Dará servicio En esta ciudad Así lo dio a entender Juan Antigua Gobernador De la provincia Duarte La ONSA Viene a San Francisco De Macorís En los próximos días Escuchemos Por instrucciones De Presidenta De la República El licenciado Danilo Medina Hay muchas Cosas Que vienen Para nosotros Y este año De comenzar A que San Francisco De Macorís Comience A ver cosas Muy buenas Y beneficiosas Es cierto Que se están Dando los pasos Para Que venga Ese Modelo De transporte De la ONSA A llenar Un vacío En San Francisco De Macorís Y para eso Se está trabajando Bueno señores Ahí están Las declaraciones De Juanito Vienen los próximos días La ONSA Transportistas De Hermanas Mirabal Anuncian marcha Se oponen A la ONSA En esta ciudad Veamos Cuando El transporte No existía Estos hombres Que estuve aquí Usaron Ese negocio Como medio De sobrevivencia Para mantener Su familia Y sobrevivir Ahora el gobierno Apoyado Del sector Privado Llega A desplazarnos A nosotros Entonces Queríamos anunciarle Al pueblo Que en motivo A esto Nosotros El próximo martes Tenemos Una marcha Pacífica De choferes Será El próximo martes Iniciando En el estadio De San Francisco Macorí En el Julián Javier Avenida Libertad Castillo Hasta la zona Está propuesta Para las 6 De la mañana Culminando A las 12 Del día Bueno ahí está Señores Ya comenzó Lo que decíamos Y esto iba a provocar Inmediatamente Reacción por parte Del sector Chaoferil El anuncio De la llegada De la onza A este municipio De San Francisco De Macorís Recordarles Que el agua Número 1 En consumo De todos los Nordestanos Es agua Randy Live 100% purificada Con sistema Osmosis Porque es tan Dominicana Como tú Llámenos Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Porque no es lo mismo Un galón de agua Que uno De agua Randy Agua Randy Live Exquisita No hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Si el todopoderoso Lo permite Estaremos aquí Tempranito Mañana de nuevo Bendiciones Hermanos del alma Regreso con ustedes Muchas gracias Vladi Por este parte Noticioso Que tenga un feliz día De inmediato Presentarle a nuestra Compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy bien Tranquilo Entre que hacer Así vamos Así es Y cumpliendo Con otros casos también Gracias por estar En sintonía Buenos días a ustedes Amables televidentes Del decálogo Duartiano Considera la libertad Como lo más preciado De la vida En este mes De la patria Y hoy es día Según la iglesia católica De San Andrés Corsini Hace que a todos Lo que lleven Por nombre Andrés Bendiciones en su día Bueno Exemplar públicamente La felicitación A los abogados Que estuvieron celebrando Y especialmente a ti Su día Por todo lo apto Primero agradeciendo a Dios Con una santa eucaristía Luego bailando con Rafa Y exaltando al padre De la patria Claro Excelente En la entrega floral Sí Estuvo muy bien Muy ameno Muy agradable Un ambiente muy familiar Qué bueno No es bueno Y allí se disfrutó No permanecí más tiempo Porque Debía de Irnos a acostar Pero sé que Terminar no debe pasar bien Como debe ser Bueno mira En el orden internacional Vemos que ya Tienen Un presidente joven Es el Nayib Bukele Será el nuevo presidente Del Salvador Parece africano ese nombre Como árabe Y es un tipo joven 35, 36 años Algo así Y ahí lo vemos Cuando ya Evidentemente Se proclamaba El Real Ganador Y como dijo Vladi Se parece un poquito A Juan Luis Guerra También Pero cuando era un niño Juan Luis Pero tiene un feeling Muy juvenil Como le vamos a decir Presidente Mira la carita de bebé Que tiene de niño Ojalá y la capacidad Pues demuestre Totalmente Es un tipo joven Debe estar conectado Con la necesidad De su pueblo Que recientemente Dentro de los Caminantes Hacia Estados Unidos Porque no aguantan más La situación de su país Están los salvadoreños Aunque se Ahí se inició Ahí fue que se inició Y esto Habla Mucho De lo que está padeciendo Esa sociedad Y lo que esperamos Que Suceda en las sociedades En América Latina Sobre todo Más cercano a nosotros El Salvador El Salvador tiene Francis 51 homicidios Por cada 50 Ay Dios mío Eso es peligro Saca una tasa Bastante alta Bastante alta Muy alta Él tiene un gran desafío Por otra parte Un general de la Fuerza Aérea De Venezuela Desconoce a Maduro Y reconoce a Juan Guaidó Como su presidente Y hace un llamado A los militares Venezolanos A no reprimir más Al pueblo De Venezuela El general Francisco Esteban Rodríguez Fuerza Aérea Venezolana Este hombre Ahora mismo Él debió De cuidarse ¿Verdad? Antes de decir Estas declaraciones Porque ahora mismo Corre peligro Bueno Debe estar buscado Como Sí Y en Venezuela Hoy Inicia la entrega De ayuda humanitaria En los puentes Que comunican Colombia Con Venezuela Colombia Ecuador Con Venezuela Y ya hay Guardias Apostados Por ahí Para impedir Que el pueblo Vaya a buscar La ayuda humanitaria Esto Es posible Que traiga Un detonante Muy grave Y hay que Estarle dando Seguimiento Al caso De Venezuela Porque Se ha creado Odio Entre Los venezolanos Por una parte Maduro Maduro Ha fomentado Su discurso Básicamente En odio Y ya en dos semanas Van más de 40 muertos Y Esa sangre Está cayendo Sobre Maduro Bueno Aquí en el país La coordinadora Nacional Por los derechos Del pueblo Y rebaja De los combustibles Ha hecho Un llamado A un paro Nacional Le ha puesto Fecha ya Ha dicho Que para el 6 De abril Yo creo Que lo Es bastante Lejos Que lo puso La coordinadora La fecha Pero Ahí están Están Preocupados Dicen ellos Por las exigencias Sociales Y una de estas Son los altos costos De los combustibles Que vimos Como en este fin de semana San Francisco de Macorís Fue objeto De un cierre Parcial Momentáneo De algunas De las estaciones De venta De combustibles ¿Qué está pasando? Bueno Cada vez preocupa más No solamente El costo tan alto Para nosotros Que recibimos Y que En muchísimos casos También Nos violentan Los derechos Porque nos engañan O dicen Que nos están vendiendo Una cantidad Y resulta Que es otra No son una Ni dos Las sanciones Que ProConsumidor Ha tenido que imponer A estaciones De combustible Y más Sumarle a esto Entonces El alto costo La coordinadora Tiene toda la razón De llamar La protesta Ojalá El gobierno Entonces Destruya esa protesta Y resuelva antes Y haya una rebaja Sustanciosa De los combustibles Porque realmente El costo De los combustibles Influye En la canasta Familiar Completita Este paro Estaba Pautado Posterior A los paros Escalonados Que se estuvieron haciendo Que aquí Se hizo Un día Creo que Tiene Sentido Seis de abril Es lejísimo Pero es mucho tiempo En febrero Iniciando Debieron de Pero Tres meses Prácticamente Eso hace que Se debilite un tanto Le da tiempo Al gobierno A prepararse Y a tumbarle el paro Y hay un grupito Que se está aprovechando De esta situación Ya definitivamente Yo creo que aquí No está pasando Con una versión distinta La que pasa en México Porque lo de México Fue descubierto Atrozmente Porque la verdad Es que la La medida que ha tomado El nuevo presidente De México Respecto al Trasiego Lo que es la venta De combustible Y lo que el estado Le costaba Eso Y beneficiándose Un grupo Pero aquí se está beneficiando Obviamente un grupo Un grupo político De intermediarios También Y aquí Nosotros lo estamos Pagando Sin que nadie Ni siquiera Nadie Se haya atrevido A hacer Un alto En el camino Sobre todo Del gobierno Que es lo que uno Tienen en la realidad Para mí En lo particular Ya he dicho Refinería Es una componenda Actualmente En la que se benefician Grupos políticos Porque aquí No se está refinando Nada Ya Económico Por otra parte Francis Aquí Le propinan Golpiza A un supuesto Ladrón Que está Fue sorprendido Robando En una tienda En San Francisco De Macorís Mientras Le estaba robando Desde los controles De la Monitoreo de pantalla Que tienen estos negocios Pues estaban viéndolo Entonces Lo agarraron Infragante Con los bolsillos llenos Y por donde quiera Con artículos Y Lo que no debió Fue Lo que no debió Fue aplicarse De la justicia Y golpearlo Y cosas Porque yo le voy a contar Una historia Francia Una anécdota De un amigo Un amigo rico Un amigo sin necesidad De nada Y simplemente Tenía una distorsión Psicológica Y él iba A los negocios Y rompía Coge cosas Normal Los familiares Tenían un problema De clectomanía Que no lo podía Seguro Eso ha pasado aquí Entonces imagínate Yo conozco Personas Caerle a golpe Por eso Pero eso no es la mayoría Son casos No, no, no Son casos Aislados Este tipo de noticias No nos sorprende Es el pan nuestro De cada día El robo Son descuidistas Esto es un descuidista Que fue descubierto Lo que no debe la gente Es aplicar la justicia A ellos Si vivimos En un sistema Democrático Si ese hombre Todo el mundo Tiene derecho Bueno, eso lo tiene Que determinar No, pero lo masacran A golpeante No, es que ni a él Ni a ningún otro Debe la sociedad Aplicarle la justicia Así por las propias manos Para eso tenemos un sistema Lo que tienen que apresarlo Llamar a la policía Y ponerse a la disposición Y ya de ahí Que continúe el proceso Ellos dañaron Su propio caso Claro Porque él Tiene derechos Y hay Y hay derechos Que no pueden ser Quitados De la forma Que se ha visto Ahí en la En la televisión Y yo creo que Pueden tener Problemas Porque fue una Le entraron a golpe Y aún no se había Determinado Ni se le había dado Cartilla De sus derechos Mira, usted está Siendo revisado Por Porque hemos visto Y le señala Llamamos Las cámaras Usted fue captado En las cámaras Que usted tomó Unos efectos De este negocio Yo le pido a usted Que saque A él mismo Y empiece a hacer El trabajo De verdaderamente Inducción Y ahí entregarlo A la autoridad A partir de ahí Ese individuo está preso Y puede durar Su tres años preso En una condena definitiva Ahora en estas condiciones Él tendrá que Se va a poder defender Porque a él Lo sometieron A una tortura Incluso Puede decir Que a él Se lo pusieron Bueno Y también Es una estupidez Uno entiende Uno entiende A la gente La desesperanza Que hay Y usted dirá Pero el delincuente Hay que garantizarle Tanto los derechos Es que si estamos En un sistema De justicia En democracia Así es que debemos Vivir No como los animales Ya esa época Ya pasó Pero uno entiende También Pero me imagino Que ellos se sienten Recompensados Después de la golpe Lo del negocio No se llevó nada Es lo primero Porque lo atraparon En el acto Y segundo Le tenían ganas Bueno Que cosa Ahora la venganza privada Fue de lo que nosotros Nos libramos Para tener hoy Una sociedad organizada Donde los derechos Fundamentales Se comparten Entre todos Hay unos que cometen Falta Y otros que no Bueno En el whatsapp Nos es que Le he mandado Ya leyeron El mensaje de Matilde ¿Verdad? No, no Solamente habíamos leído De Marcelino Matilde Espallat Nos manda esta postal De buenos días Muchísimas gracias Matilde Yo le he mandado Estas dos imágenes La primera es Esta señora es María La madre de mi comadre Nona En Tenares En el día de ayer Le dimos cristiana Sepultura Falleció En la gracia de Dios Estaba enferma Pero Nos llena De mucho dolor Sobre todo Compartir esta información Así que en paz Descanse El alma de Doña María Madre de Nona Ella en Tenares Y el otro video De un minuto Por favor Si nos lo permiten Poner en la producción Son los reclamos Del día de ayer En la tarde En la casa materna De Georgie Lin Tejada El joven Que hace 22 días Fue asesinado Ustedes lo recuerdan Aquí también pusimos Las imágenes Y un tema Que le hemos dado Seguimiento Si lo podemos poner En un minuto Las declaraciones Que dicen los comunitarios Exigiendo justicia Muy bien Para que las autoridades Den respuesta Todavía no se sabe Absolutamente nada Lo que hay Es una nebulosa Muy grande De muchos ruidos Creados Que involucran Temas privados Y que los comunitarios De allá Y familiares Desmienten Pero hay mucha Mucha desinformación Y las autoridades Que tienen que hablar De cómo va el proceso Eso no dicen Absolutamente nada Son dirigentes comunitarios De los diferentes grupos Que existen En San José De Conuco Reclamando justicia Por Georgie Lin Tejada Seguimos en el WhatsApp Eduard García Del sector Rivera del Jaya Manda esta postal De buenos días Muchas gracias Eduard Por estar en sintonía Ángelo De acá De San Francisco Hola Buen día Saludos A todos Y gracias Gracias por la gran labor De informar Al pueblo dominicano Mi inquietud Es que Dice él Que Descuchen Implementarían Próximamente El transporte A ONSA En la ciudad De San Francisco Y se pregunta ¿Dónde crearán Las carreteras Para emplearla? Porque en esta ciudad Con el mal manejo Del tránsito Y las estrechas calles Que existen No están capacitadas Para este tipo De transporte Es una jugada Más de la estrategia De corrupción De este Y todos los infames Dice él Gobiernos Bueno De que si Traerán alguna ONSA Más pequeña Bueno Pueden coger la bienvenida Una uncita Media ONSA Media ONSA Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en la mañana Gracias por continuar Con nosotros Acá en de mañana Señores Síguenos Ahorita en el bloque De noticias Comentábamos De los atracos A nivel nacional Están a la orden del día De igual modo Brevemente Es decir Y manifestar Nuestra solidaridad A la colega periodista Pero ella del área De parándola Maribel Contreras Que fue también Atracada Asaltada En plena luz Del día Diez media De la mañana El pasado sábado La Wilton Churchill Mientras ella cubría A un evento De la etapa De la estrella De Vladimir Guerrero Pues luego se retiraba Con su celular Y su palito de selfie Que estaba grabando Se retiraba Con una amiga Y fue atracada Por un motorista Que se subió Al parque El motorista Donde se supone No deben andar Motores En un área Que era para bicicleta Ya se retiraba Cuentan los medios A tan solo Unos seis metros Del evento No había Ni siquiera Un policía Y le arrebataron El celular Le arrancaron La cartera La arrastraron Y se le rompieron Tres dedos De un pie Ella Lo más terrible De todo eso Ella está viva Gracias a Dios Está viva Y lo ha contado Lo más terrible es No presencia de policía En la zona completa Solo en el área En que estaba Produciéndose la noticia Y lo otro es La insensibilidad De la gente La gente ve Que están atracando A otros Y lo que saca Es un celular Para grabarlo No para ayudarlo En este país Nos estamos jodiendo Todo No hay sensibilidad El ser humano No nos importa Es lo que está Aparentando ser Y debemos cambiar esto Para nosotros Más cocoso Grabarlo Que irlo a ayudar Cruzaba a la gente Y lo miraba Y se quedaba mirándola Pero no la ayudaba Entonces nos estamos Volviendo Como una caparazón Y como de roca Insensibles Hasta que no nos llega A nosotros A nuestra casa La sangre Entonces No pasa nada Si no Precisamente Precisamente De eso me refería Vamos a darle paso A la dama Que nos traiga El cafecito Para entonar A esta hora de la mañana Y saludar A los amables Televidentes Que nos sintonizan Y saludar Raquel A mucha gente Que te manda saludos Que me ha visto En la calle Incluso una amiga De Estados Unidos Ella me dijo En un mes Yo voy a estar allá Pues me saluda Con Yotella Ah Ojalá y la podamos conocer Sí Y nos ve a través Del canal Dice ella El 1014 Sí Así es que le dicen El 1014 Que es el 1014 Que anuncia Pulvio A las 11 de la mañana Diferido No se lo pierde Y le gusta Incluso ella dice A sus familiares Vean el programa De mañana Aquí Así es Muchas gracias Y saludamos a todos Un abrazo Ciertamente Que crea en nosotros Que tenemos De primera mano O muy cerca Las informaciones Porque el programa En esta etapa Presenta Una realidad De lo que está sucediendo En el país Y en nuestra zona Pero apenas Podemos mencionar Uno O dos El de ella Se hace noticia Porque es Más grave todavía Es una personalidad Pública Sabemos Pero esto pasa Diario Que la cantidad Es abrumadora Y que crea En nosotros Una impotencia Que es de ahí Que parte tu comentario Tan enérgico Y es como un clamor ¿Cómo es posible Que la autoridad Se vea atada Y prácticamente Decirnos Con su silencio Y su falta De efectividad De que no pueden hacer nada Es lo que yo veo Que ese silencio O esa falta De 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 línea O de trabajo Que el pueblo pueda decir Falta de resultados No están mostrando Resultados De las autoridades Ahí veo yo Con pena Y pesar Que en Baní Con una retrocavadora Fueron a destruir Una edificio Una casa Un punto La casa Que ahí había un punto Pero y que tiene la casa Que tiene La infraestructura Si ustedes No lo han Acabado Con ello adentro Por Dios Con esos delincuentes Adentro Es que debieran de estar Para uno poder decir Oye me están trabajando Obviamente que uno No puede promover La agresión Ni nada Pero es que estamos Hasta aquí Entonces Antes de que eso Se siga dando Mira lo que sucede En Baní Eso es un show Veo que no va a haber solución Aunque respeto Y quiero mucho Al chino Que está allá Como general Y es un tipo Que sabemos Que es de línea De trabajo Pero Venir a mostrarle Al país Que ese punto Ahora lo que hicieron Fue que se mudaron Porque no hay uno preso El único que está preso Es Buche Que el punto era la casa La estructura Las cuatro paredes No a la gente Vamos a recibir esta llamada Para darle paso formalmente A Francis con su tema Buenos días Buen día Para los tres Gracias Gracias Buen día Saludos a los guaraníes Saludos a todos por allá Es poner un caso Adelante Así como el que parte Está mencionando Que ellos No hacen lo que tienen que hacer Con los puntos de droga Porque aquí ha ganado Un muchacho Un fin de semana Y duró los días presos Fue los puntos de vecino Fue el Xica Y no se lo dieron Mucho en serio Que iba por la calle Frente al punto Cruzando frente al punto Y no se Lo atracaron A él lo atracaron Y lo implicaron Lo atracaron Y lo implicaron Exactamente Eso es lo que da pique Porque entonces lo implican Para justificar Muchas gracias por contar Esta experiencia Bueno es el tiempo Para Francis Rodríguez Y su tema central Adelante Gracias Raquel Pulvio Y amables televidentes Voy a tratar De tocar Varios puntos El primero es Que En Venezuela Se está dando algo Inusual Al resto de los conflictos De gobernanza Porque Vemos De forma Creciente Que va Desmontando Todo tipo De defensa En favor De Maduro Y de forma Paulatina Y rápida Con respuestas Ciudadanas Que van Directamente Al apoyo Del presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Esto para mi Resulta interesante Porque Anteriormente Cuando no se habían dado Estos episodios Se daban En los enfrentamientos De opositores Y gobierno Y ya ustedes saben Que terminaban Presos Que todavía hay presos De esos eventos Han habido muertes Y Maduro Sigue insistiendo En que Hay una trama Directa De Estados Unidos Y otros países Por ahogarlo Me refiero A A estrangular El gobierno Con La no Facilidad Comercial Y prácticamente Lo han Aislado Esto En principio Para mi Que he dicho Que nunca voy a estar De acuerdo Con la injerencia En ningún estado Por conflicto Alguno Y que las soluciones De Venezuela Deben ser Soluciones Venezolanas Y ahí es que quiero llegar Por lo que veo Hay una solución Venezolana Propia Aunque tenga Matices De inclusión Y apoyo Norteamericano Y de otros países Que se concreta Con ocho días De Demora Que habían puesto La Unión Europea Y parte Entre ellos Reino Unido Y demás Francia Para que en esos Ocho días Se convocara Verdaderamente A unas elecciones Libres En Venezuela Y de esa forma Poder hacer un proceso De transformación O de regularización Del sistema democrático En el país Pues ya se cumplieron Los ocho días Maduro Al contrario Ha dado muestra De resistencia Y es por ello Que ese Órgano importante Declara No reconocer A Maduro Y si A Guaidó Como el encargado De gobierno Para que en el futuro Próximo Se Realicen Elecciones En el caso Dominicano Y ya lo decía Pelegrín En el plan De acción En el día De ayer Que es Interesantísimo Porque tiene Una visión Como siempre Pelegrín Castillo Es un hombre Un intelectual Dominicano Político Ex diputado Y ex ministro Pero tiene Una Un tacto Realmente Importante Al establecer De que No No es ajeno Lo que esté pasando En Venezuela Lo ha sido así Siempre Y hoy Más que nunca En una ardea global Como se le conoce Al concierto de naciones Simplemente Nosotros tenemos Reglas individuales En cada país Y formas De ver La vida La democracia En cada país Pero de lo que está pasando En Venezuela Somos ajenos No No jamás Nos afecta Porque Se van dando Episodios Del pasado Que pueden repetirse Como una especie De efecto dominó Y cuando Vemos aquí Un planteamiento Político De permanencia En el poder No obstante Tener El presidente Actual Danilo Medina La limitación Constitucional Que vale decir Que no es una limitación Puesta para él Es una limitación Puesta en la constitución Para los políticos Y todo aquel Que pueda alcanzar El poder En cualquier etapa De la vida nacional Peor Y dañino No es pensar O acoger La idea De algunos Constitucionalistas Que han ganado Mucho dinero Por dar opiniones Favorables A que no necesitan Transformar Constitución Y lo que sí Es real Es que para Poderse reelegir Tendría necesariamente Que tocar La constitución Entonces Eso se convertiría En una constitución Dañina A la democracia Del sistema Político Nacional Oiga que le digo Hay una corriente En América Latina Que se está viendo Y se está dando paso Ya El Salvador Tiene un Se ha transformado Con un nuevo presidente Joven Joven Nicaragua Está por Por terminar También Cuba Tiene su propia Característica Pero Venezuela Que tenía La inclusión De un gobierno Socialista Parece ser Que ha fracasado Y vuelvo y repito Que interesante Es ver Como se van dando Las cosas Sin enfrentamiento Simplemente A base de ley Y de Constitución Lo que se está dando En Venezuela Es un proceso De pueblo De país En solución De su propia Realidad Y esperamos Y no estamos De acuerdo En cualquier Inclusión Que haya Y lo reitero De cualquier De los países Que hoy Están Reconociendo A Juan Guaidó Como el presidente Interino O encargado Del gobierno Venezolano Y aquí Vuelvo y repito No puede verse Eso como aislado Ni Lejos Ni que no nos pueda Afectar Por el contrario Hay que poner La barba en remojo Y en estos tiempos Que estamos Un año preelectoral Y donde hay La amenaza De que la constitución Dominicana Pueda ser Transformada Hemos visto Con pesar Y dolor Que diputados Que tienen La responsabilidad De crear Y formar Leyes Y hasta De llegar A tener La oportunidad De tocar La constitución Orgánica Del país Solamente Estén Esperando Que le vayan A visitar Para ellos Tomar Y tomar También la Deshonrosa Decisión De participar En una posible Transformación A la Carta Magna Que ya en el 15 Se nos fue violada Los aspectos Electorales También están Trayendo Consigo Una revuelta Partidaria En el partido De mayor Población De votantes Es el PLD Y hemos visto Cómo ha tenido Incidencia La salida De un Narcotraficante Reconocido Mundialmente Y extraditado A Estados Unidos Y posteriormente Puesto en libertad Y regresado A la República Dominicana En condición De deportado Y que el Presidente Hiciera referencia De forma Alegre Y abierta Incluyendo A todo el que viene Con la condición De deportado Que son los culpables De acometer Los delitos En la República Dominicana O por lo menos El incremento La cual nosotros Rechazamos Y repudiamos Porque sabemos Que dentro de ellos Hay hombres Y mujeres Que no necesariamente Han sido delincuentes En Estados Unidos Que una simple Situación migratoria Lo coloca Dentro de los Deportados Que una simple Situación De tránsito O de licencia Lo pone también En condición De deportado Una simple Infracción Ciudadana Lo pone en condición De deportado Y que saber Que muchos de ellos Se han integrado A la sociedad Y que requieren De un trato Diferenciado ¿Por qué? Porque no es posible Que también Que cumplen Una condena Ya Traerlo aquí Y no le permitamos Reinsertarse En la familia Y en la sociedad Eso si es grave Y eso si hay que Ponerle atención Presidente Que cuando se recibe Porque Estados Unidos Tiene ese acuerdo Con República Dominicana Y ellos Tienen una clara Concepción De que no pueden Cargar con todos Los delitos O todos los delincuentes Que ellos Tienen en su país Y mandan A cada país De retorno A sus ciudadanos Y eso es lo que tiene Que son ciudadanos Dominicanos Que vienen al país Ahora tú sabes Que es grave Que este país Aceptara como un Deportado A Franco Al gran Narcotraficante Cubano Y permaneció Aquí un tiempo Y no sabemos Si se ha ido Pero también Tener a un Individuo Como el colombiano Jefe Del narcotráfico Del Caribe Pero dice Que Machete Tenía muy buenas Relaciones Con el Chapo Desde aquí De República Dominicana Bueno Y que hay mucho Involucrado Bueno Que te puedo imaginar Como tú puedes Hacer la transformación En una documentación De un individuo En un sistema Que hay que Revisar Lamentablemente Y tenemos La situación De un Quirinito También Que ha podido Burlar la justicia A base Del sistema De registro Porque se trata De un acta De defunción Que fue llevada Por el mismo Que nunca En la vida Oiganme Nunca Un médico legista Que emite Un certificado De declaración De muertos Por X razones Va el mismo A oficialidad Civil A presentarlo Como quien dice Eso tiene que pasar Porque soy yo El que lo referendé Y lo voy a Refrendar allá Señores En particular República Dominicana Está siendo Timada Está siendo Arropada Por estos actos De delincuencia Con inconvenio Con partes Políticas Y policiales A la razón Que pena Lo que se estaba Viendo en Baní Haciendo creer Que se está luchando Contra el narcotráfico Destruyendo Una casa vacía Donde existió Un punto Y donde los delincuentes Ya están Edificando Nuevos puntos En otro lugar Que barbaridad Tengamos nosotros Y aquí En San Francisco De Macorí Ya sabemos Que tenemos Nuevo director De DNCD Pero tampoco Hemos visto Efectividad Me dicen Que es del ejército El nuevo Cumbente Pero parece ser Que está muy tranquilo Con los puntos aquí Porque no se ve Ningún tipo de acción Bueno Muchísimas gracias Francis Vamos a escuchar Un contacto telefónico Que tenemos En estos momentos Buenos días Buen día Buenos días Sí Buenos días ¿Quién nos habla? Aquí de San Francisco De Macorí De San Francisco De Macorí Le habla Saluda a Tito Rodríguez Saludos señor Rodríguez Adelante ¿Qué tal? Escuchen No por el teléfono No por el televisor Ok, ok ¿Y ahí? ¿Me está oyendo bien? Sí Mira Yo tengo 25 años De deportado aquí Bien Y yo nunca En el impiego Qué bien El presidente Se equivocó Es decir que Que los deportados Son los que están Haciendo la delincuencia Y la corrupción Que hay Administrativa Y la exclusión Que hay en la policía Y la corrupción Que hay a nivel Del estado completo Somos nosotros Los deportados Que tenemos la culpa No como que ustedes Como que ustedes Vinieron a enseñarle Y oye Betito No debes Presidente Si quieres Oye me te voy a dar un consejo De todo lo que está pasando aquí Sí Que se dé cuenta Que son sus funcionarios Sus propias Que son malos Que están haciendo la cosa mala Los policías La DNCD Y todo ese engranaje Que tiene En la corrupción En este gobierno Es ahí Que no ven A echarle la culpa A nosotros Los deportados Yo tengo 25 años De deportados Aquí Nunca he vencido Muchas gracias Bueno Gracias por contar Quería decir En el aire Que no debes Tampoco Es una condición Una situación De tu vida Ya tú debes Estar reinsertado En la sociedad Y eso es a lo que Nos referimos Y verdaderamente Es un absurdo Atacar o decir Que eso es producto De los tantos Deportados Que llegan al país Bueno Gracias por contar Su experiencia En el WhatsApp Nos escribe José Méndez Manda un audio José por favor Escribe No mejor Para poder ponerlo Nos manda bendiciones Ahí está Matilde Es para allá Escribe Manda una postal De la policía Un mensaje De la policía Nacional Dice Del 1809 682 2151 Necesitamos Que nos ayuden A localizar Todos los puntos De droga No producto Está relajando Matilde Está relajando Señores Haciendo mucho Memes Con el tema El número Que termina En 1250 Dice Muy buenos días Mis queridos hermanos Le hago un llamado A los choferes De Caribe Tours Que no hagan Rebases Tan peligrosos Atención Caribe Tours Dania De la urbanización Los maestros Nos manda Buenos días Feliz inicio De semana Para usted Que quiera Destruir Que tenga que Demoler una casa Que vaya a la DNCD Y le diga Mira ahí había un punto Ahí se la demuelen Gratis Se la demuelen Gratis Ese otro meme Que está corriendo Ya Bueno lo que si no es meme Que el Papa Francisco Llegó uno Ah si Jorge de acá Nos está saludando Dice que lamentablemente A Danilo Se le está yendo De la mano el país Dice Jorge Gracias por opinar El Papa Francisco Llegó ayer domingo A Abu Dhabi La capital de Emiratos Árabes Primer Papa En la historia Que va a los Emiratos Árabes Su visita es histórica La primera Jefe de Estado Católica A esta península Arábica Cuna del Islam Allí Defenderá Hasta el martes El diálogo Interreligioso En varias regiones Que mantendrá Reuniones con líderes Mulsumales Enhorabuena Papa Que le vaya muy bien En esos diálogos Interesantes Nos vamos a una pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Muy hermoso Se ve Este logo Enseñado de madera Y gracias a tu amigo Odalis De la terrena De Samaná Nueva vez Le agradecemos Ese detalle Que nos ha enviado Gracias por las Interesas Eso significa que le gusta Que le gusta mucho El programa Siempre Un abrazo Todos mis hermanos De la terrena Y gracias a ustedes Por estar aquí Con nosotros Seguir con nosotros Yo les recuerdo Que Adasa Tiendas de vestido Adasa Elements Me viste para todos Ustedes Como cada día Les invito a ustedes A pasar por la calle 27 de febrero Casi esquina Salcedo Miren que hermoso Este vestido Que tengo en el día De hoy Negro Así muy formal Usted queda muy bien Puesta para cada ocasión Tienda de vestido Adasa Nos puedes escribir Mandar un whatsapp O llamarnos Al 809 841 9955 En Santo Domingo Estamos en el 809 952 2150 Tenemos Servicio a domicilio Y entrega inmediata Aquí en San Brasico De Macorís Y en Santo Domingo Adasa Tienda de vestidos Para cada ocasión Visítanos Si quiere verte bien Y también Includar tu vista Y ver a Raquel Así como se ve Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Los mejores lentes Del mundo Aquí están Las principales marcas También cristales De primerísima calidad Profesionales Nacionales E internacionales En óptica Máxima visión Te damos Atenciones exquisitas Análisis De la vista Gratis Monturas De todos Los colores Que acomodan A tu contorno Facial Para hacerte ver Bien Y también Cuidar tu vista Óptica Máxima visión En la calle Castillo Esquina de la Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanzar Les recuerda Que no debes salir De las Guaranas Porque todo Lo encuentra En un mismo lugar Supermercado Almanzar Ahora con la promoción De Únase Te invita A que por cada 500 pesos De compra Ya estás participando Para ganar Miles de pesos En premios Fines de semana Cruceros Televisores En fin Vaya Supermercado Almanzar Calle principal 34 a las Guaranas Aceptamos Tarjeta Solidaridad Y recuerda Que también participa De la campaña Eco Bolsa Reduciendo El uso De plástico Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Supermercado Almanzar LIR Comercial Ahorra también En tu negocio Visita cualquiera De nuestras tiendas LIR Comercial Y llévate Todos los equipos Que necesitas Como este sillón Que está viendo en pantalla De barbero Requinable Ajustable a la altura Y giratorio Además con garantía Incluida Con tan solo 4000 pesitos De inicial Porque solo En LIR Comercial Se ahorra De verdad Aprovecha Estas y más Ofertas disponibles En todas las tiendas LIR Comercial Donde todos Califican Bueno Ahora en estos minutos Que nos quedan Del programa Presentarle Estas declaraciones En torno a un conflicto Que se ha generado Entre la Asociación De Estudiantes Universitarios En la provincia Hermanas Mirabal Y la compañía De autobuses Félix Toribio Esta última La compañía Segura Estará acreditada Para transportar A los estudiantes Desde la provincia Hermanas Mirabal Hacia acá Hacia San Francisco De Macorís A las dos Academias Que existen Aquí La Nordestana Y la UAS Recinto San Francisco De Macorís Ellos están exigiendo Que le deje La asociación De estudiantes Le permita Trabajar Vamos a escuchar Las declaraciones De los representantes De la compañía Félix Toribio Adelante Conflicto que existe Que yo me sentí mal Y subí algo En las redes sociales Donde el joven Ahora presidente Máximo Un joven Bombero Un joven De nosotros Aquí Nunca pensó Ser presidente De la asociación Pero a lo último Se decidió Postularse para presidente Lo cual vino A mi casa A mi hogar Junto con una directiva Para que yo Le apoyara Ya que él veía Que el trabajo Que yo estaba haciendo Era un trabajo Incomeable Y un trabajo Que el estudiante Estaba siendo beneficiado Es beneficiado En que En tener un buen transporte Un horario puntual Llegada y salida Relativamente Allá en la universidad Wax Que es donde está El conflicto Realmente Donde ellos dicen Que yo no puedo Aún yo estando legal Porque tenemos Los documentos Que nos acredita Como cosa legal De transporte Universitario Lo cual Tenemos grabado En la cámara De nosotros Donde ellos No aceptan Que la guagua Se pare Allá A dejar los estudiantes Y tiene que parar Se más para adelante Donde hubo conflicto Y manoteo Y un sinnúmero De palabras Lo cual Es desagradable Por eso fue Yo me sentí mal Que en DVD Luchar Por lo que a mi me gusta Que es La comunidad En general Él fue Y buscó Supuestamente Asesoría Para ver si podía Bloquearme a mi En lo cual Le dijeron Que yo estaba legal Que no podía hacer Nada contra eso Porque estaba legal Entonces Ese fue el acuerdo Que rompió Donde él me dijo A mi aquí Que tengo pruebas Y están de prueba Y están de prueba También los estudiantes Cuando él se paró En el autobús Que viajó conmigo Y le dijo A ese estudiante Que él iba a canalizar Junto conmigo A que nosotros Entráramos Dentro de la universidad Nordestana Y hoy me sorprende Que él dice Que yo no entro Al campus Porque yo estoy Totalmente ilegal Y que ellos No me permiten Entrar Oiga como cambia La versión Entonces yo pensaba Que era más humilde Que en verdad Quiere luchar Como quiero yo Luchar por los estudiantes Llamando que yo le hago A los estudiantes Que por favor No vean esto Como ellos Están vendiendo Que ellos están vendiendo Que nosotros Estamos siendo Una competencia desleal No es desleal Estamos buscando Lo que dice La ley 63 Guión 17 Que toda aquella persona Que quiere incursionar En una área De transporte Puede hacerlo legalmente Como le estamos Nosotros legalmente El señor Torilio Yo la verdad Que no entiendo En que los estudiantes Que han recibido Un transporte Por tanto tiempo Al llegar Un nuevo presidente A la Al grupo De estudiantes La sanción Entienda otra cosa Porque que yo sepa Los estudiantes No son Transportistas No Y que yo sepa La asociación De estudiantes No tiene Más que quizá Una guagua Un transporte Varias Que la gobernación Siempre le ha apoyado Con combustible Con pagarle Olas A Calía Con pagarle El chofer Maneja Maneja Los recursos De los pocos Que le cobran A los estudiantes Ahora mismo No se en cuando Está Si 20 25 Que se yo ¿Y qué hacen Con esas tres guagua ¿Quién las mantiene? No sé cuántas Pero no una sola Tienen más Cada asociación Porque hay una directiva Por municipio Así funciona Pero me refiero A Salsero La de hermanas Mirabal Es la que tiene El conflicto Con Máximo Que también Con Máximo Que es el presidente De la asociación Con la compañía De Félix Toribio Que es el que acaba De expresarse Entonces ellos Deben dirimir Este asunto Nos acaba de enviar La producción El permiso Que tiene El señor Toribio Félix Toribio Del Intran Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Terrestre Tiene un permiso Dice ahí Para pasar Para montar A los estudiantes A las universidades De La Guas Y La Nordestana Es la resolución Número 013 Guión 2018 O sea que Es bastante fresca Bastante nueva De fecha De 26 de noviembre Le están remitiendo Esta resolución Que le autoriza A prestar Servicio privado De transporte A pasajeros En las diferentes Universidades Ahí está el permiso El nuevo presidente De la asociación De estudiantes De Salcedo Aseudazar Máximo Enríquez Brito Que acaba De ganar Las elecciones Pasadas de 2018 Estará hasta el 20 Entonces ha dicho Que ha encontrado Una asociación Según estoy viendo En la página De Facebook De ello Una asociación Con múltiples problemas Y que el señor Toribodiz Que le ha aventajado Esta situación Para meterse Involucrarse En el transporte De los mismos Creo que ahí hay Un poco de desinformación De interés De particular De sentarse En la mesa Del diálogo Dirimir esto Y buscar los mejores Resultados Sobre todo En beneficio De los estudiantes Bueno Para mí Vuelvo y reitero No veo En donde El conflicto Deba llegar a más Si tienen un transporte Y esto Concomitantemente Y por años Se ha utilizado Los dos servicios No, lo del Félix Es una resolución Del año pasado ¿Lo del cuál es Félix? Félix Toribio Esa empresa El que habló Ahora mismo en el bloque Ese tiene un permiso Del año pasado De 2018 Pero del Intran Del Intran Acaban de darle un permiso Antes no tenía Para transportar Los estudiantes Antes Los estudiantes Toda la vida Han viajado Con las guaguas estudiantiles Porque prácticamente gratis Lo que se le da Es un aporte Para el combustible Para los gastos De la asociación Para el manejo De los autobuses Con un respaldo De las autoridades Como gobierno Como los Ayuntamientos O gobernación Porque yo estoy creyendo Que este es el transportista Tradicional Y es que Los estudiantes Tienen Ah no Toda la vida Estudiantes Han manejado Su transporte Su transporte Y con Bien o mal Con problemas Que ha habido Muchas veces Y cumplen Cumplen Pero si ya Este señor Tiene permiso El Intran Ya han valorado Pero espérate El asunto del Intran De que utilice Una ruta Para transporte Tiene que estar Íntimamente diseñada Con el objeto Mismo De cubrir Una necesidad De transportar Estudiantes Hacia San Francisco Los transportes Nunca se había producido Un conflicto De este tipo Es decir Que el transporte Estudiantil Que existe Desde tiempo Cumple ¿Y qué quiere él Ahora? Que los estudiantes No se transporten En su guagua Que no tengan guagua Este señor Tiene el permiso Del Intran Pues yo no veo ¿Por qué no dejarle También Sin que haya conflicto De que monte A los estudiantes Porque ya al Intran Se lo ha dado Él puede tener Todos los permisos De Intran Pero los estudiantes Tienen derecho A transportar Los estudiantes Eligirán Ellos irán A la parada Donde van a tomar Los estudiantes También deben De reconocer Que el señor Tiene su derecho A tener su compañía De transporte También Son cosas independientes Yo creo que deben Ir de la mano Con la libertad Sentarse en la mesa Del diálogo Los dos Supón tú que haya Un grupo de estudiantes Que quiera irse Con este señor No lo pueden limitar No lo pueden prohibir Porque eso es de ley Es de la igualdad Así es Yo no sé cuánto cobra Con qué apoyo Le da Esa compañía A los estudiantes Pero tampoco creo Que ningún estudiante Porque en ese día Se van a ir Porque también He visto las guaguas Tepe-tepe No, no siempre Lo correcto Es que vayan guaguas Sentados Y son muchas No agarrados Hasta allá Cada vez son más Los estudiantes Cada vez son más Esa es solo una Hay otras De las amarillas La grandota ¿Y la de Tenari Apareció? Sí Apareció En el Santo Domingo En la capital ¿Ustedes recuerdan? Hace mucho Sí, sí, sí Lejísimo Bueno Bueno, señores Bueno, pues ya yo Sí entendí el conflicto Ahí no puede haber más Yo lo único que digo Que se sienten En la mesa del diálogo Y que resuelvan Feliz día Feliz día a todos Nos vemos mañana Si Dios quiere Cuídense mucho Hasta mañana De mañana ¡Gracias!